La persistencia y disciplina de Japón podrá apreciarse gracias a la renovación de la Sala dedicada al país asiático en el Museo Nacional de las Culturas, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La Sala Japón, que contiene 120 piezas sobre el arte y aportaciones de dicho país, fue renovada bajo la curaduría de la antropóloga Silvia Seligson. Vamos a tener la influencia, desde luego, en la llamada ceremonia del té, así como la cultura del guerrero, es decir, del samurái. La tercera sección ya nos habla de las creencias y costumbres finaliza con la cuarta sección de aportaciones. Desde su apertura en 1965, el Museo Nacional de las Culturas cuenta con una sala permanente dedicada a Japón, Notimex.